Durante el marco de la Semana Santa, todo negocio permanecerá cerrado viernes, sábado y domingo. De lunes, martes, miércoles y jueves continuará la orden tal y como está ahora mismo en vigencia. Pero viernes, sábado y domingo deberán permanecer cerrados todos los negocios de alimentos, supermercados, mercados, bancos, instituciones financieras, kioscos, ferreterías y comercios de alimentos preparados al de tal y al por mayor. Solo se podrá transitar por las vías públicas para buscar asistencia médica de emergencia o servicios esenciales. Solamente podrán permanecer abiertos los recetarios de las farmacias y las gasolineras para el despacho de gasolina. Continuarán, como hasta ahora, permitidos los servicios para la atención de las personas de la tercera edad, las organizaciones que proveen servicios de alimentos y cuidado a las poblaciones vulnerables.